Bueno, os voy a enseñar una aplicación bastante interesante para cambiar el tamaño de vuestras imágenes de una forma sencilla e incluso por lotes, es decir, coger un grupo y hacerlo el tirón. Puede venir bien para... el típico problema que suele surgir de querer mandar alguna foto por correo electrónico y que te ocupan demasiado. La mayoría de las veces con las cámaras que tenemos hoy en día, hacemos fotos demasiado grandes como para... bueno, que son más grandes de lo que necesitamos para verlas bien. Y bueno, aunque también recomiendo usar Picasa, subirlas ahí y compartir, que tienen... bueno, que están mucho más cómodos. Pero bueno, os enseño esta herramienta para ver qué tal os va. El vínculo de descarga es este, pero bueno, os lo voy a poner en el blog y os voy a enseñar la versión portable, es decir, que no hace falta instalarla, directamente se descarga en un fichero zip, se descomprime y se ejecuta. La podéis llevar en un pendrive o donde sea. ¿Vale? Bueno, yo ya la tengo aquí. Voy a bajar esta. Yo ya la tengo aquí, ¿vale? En esta carpeta es el producto de haberlo descargado y podría ejecutar esto directamente. Lo único que me sacaba es un acceso directo. Y esta va a ser la carpeta de las imágenes que ya he usado en el blog para enseñárosla rápidamente. Ejecuto la aplicación, como podéis ver aquí. Y tiene opciones muy sencillitas. ¿Vale? Vamos a abrir una imagen para empezar. Esta misma. ¿Vale? Y por defecto le podemos dar el formato de salida, JPG, GIF y PNG. Voy a trabajar con JPG para ir más rápido. ¿Vale? Tenemos varias opciones, como cambiar los metadatos y ajustes de imágenes, pero no vamos a entrar en esto, ni en el croma. ¿Vale? Aquí podemos ver la imagen inicial y su tamaño y la imagen optimizada y su tamaño. ¿Vale? Podemos decidir un tamaño. Digo, mira, ocupa, como vemos, 56K y quiero que ocupe 25. Pues cruzando aquí le pones 25K y él hace sus ajustes. También tienes la opción de asignarle el tamaño. A lo mejor si eres muy grande y no te cabe en un cuadradito, o las quieres todas de 500 por lo que sea. ¿Vale? Y lo puedes reducir. Aquí me imagino que lo máximo que te cabe es 500 de ancho. Como tenemos activo el que mantenga el ratio, pues este te lo cambia temáticamente. También lo podemos hacer por porcentaje. O sea, quiero reducirlo a un 50%. Y bueno, esto es utilizar diferentes filtros de resampleo, que no vamos a entrar en el vídeo tampoco. También podemos, como veis, girar, ¿vale? O darle vueltas. Al fin y al cabo, pues, como veis, las opciones son muy sencillas y muy intuitivas. Vamos a poner que queremos reducirlo a 10K. Veis que ya se ve un poquito más arrugadito, pero claro, hemos reducido 5 veces el tamaño. Como es un ejemplo de letras, aquí es donde más se ve. Bueno, vamos a hablar por terminado de esta. Si le diéramos a grabar, lo primero que te dice es, ¿quieres sustituir el cuchillo original? Le damos a que no y entonces te pregunto. ¿Vale? Ahora, vamos a entrar de nuevo para enseñaros el procesamiento por lotes. En el procesamiento por lotes, tú decides, previamente puedes decidir qué opciones vas a tener. Aquí, como antes lo pusimos a 10K, la calidad ha bajado un 6%. En JPG, tú puedes decir, pues, bájeme la calidad a un 50%. Que no necesariamente quiere decir que baje un tamaño al 50%, depende de muchos factores, de la cantidad de colores que haya y tal, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, aunque no es lo que sale por excepto, y así os enseño qué es el procesamiento por lotes. Le damos a más, y le sale otra ventana donde tú dices, quiero añadir imágenes, donde puedes añadir una a una, una carpeta, y una carpeta con todas sus subcarpetas, y en este caso voy a elegir esta carpeta block, que es la que tengo preparada, y aquí están todas. ¿Vale? Entonces, opciones que tengo para elegir. Aquí primero le puedo decir por defecto que todas se roten, que todas hagan clic, que es el efecto espejo, cambiarle el tamaño para todas en bloque, lo mismo, o comprimir. Todo lo que yo vaya eligiendo va apareciendo aquí. Le puedo decir, quiero reducirlas todas a un 50% y, bueno, esto es porque... y quiero reducirlas todas a X tamaño. ¿Vale? En este caso esto se lo voy a quitar. Y también le puedo decir en settings que sobreescriba los ficheros originales, que cuando termine los borre, que mantenga la hora y fecha originales, porque como es un fichero nuevo, tendrán la hora y fecha de hoy. Esto puede ser interesante. Y que te informe del tamaño, de cómo ha cambiado el tamaño. ¿Vale? Aquí también te obliga a ponerle un directorio de salida, que en este caso es el que llamo batch. Y ya, le damos a empezar. Y veis, te ha comentado que ha bajado en casi todos un 80%. Vamos al directorio y vemos que, si las ampliamos, no han quedado del todo mal y hemos reducido un 80% el tamaño. Básicamente este es el uso que se le puede dar. Vamos, es cuestión el resto de ir probando y viendo. Pero es una aplicación muy sencilla que nos puede dar mucho apaño para enviar fotos, usarlas en nuestros blogs o cualquier cosa y trabajarlas de una forma rápida sin tener demasiados conocimientos. Espero que os resulte de interés. Si tenéis alguna duda, pues como siempre, escribid un correo sin problema. Hasta luego.